Bueno, déjeme, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Pues yo me encontraba muy bien hasta después de ver estas fotografías y de verdad son una infamia estos personajes. No han adelgazado, al contrario, son unos rufianes que han comido a destajo, se les ve no solamente panzones, hasta caderones, piernones. No, hombre, están listos para el caso. Son unos rufianes auténticamente, pues, están mal hechos, no solamente en lo político, sino también en lo físico. Ya se deberían de retirar, la verdad es que dan vergüenza. Estoy escuchando estos audios con muchísimo interés. No tiene idea quién va a defender Santiago Krill. Está en la luna. Y bueno, pues, esto es lo que representan. Un poder ajado, viejo, ya completamente arcaico, y que la gente no quiere, repudia. No solamente están viejos en el sentido intelectual del término, sino además están viejos en sus ideas, están viejos y arcaicos en los modelos que quieren seguir. La gente quiere transparencia y ahí no vemos transparencia absolutamente para nada. Siempre se sospechó desde que se supone que eran la oposición, el PRI y el PAN. No había tal oposición. Se repartían el pastel y ahí está. Esta foto es emblemática porque retrata años, sexenios de corrupción y que quieren seguir ahí enquistados. Y bueno, pues, chupan. Se ve que han de estar muy tristes y para alegrarse le meten bastante al chupe porque tienen una voz aguardientosa. Parecen piratas. La verdad es que han de vivir puro ron y ya. Creíamos que era únicamente Felipe Calderón, pero ya nos dimos cuenta de que no. ¿Qué es Aureoles? ¿Qué es Santiago Kirill? Le chupan bastante, mi querido Vicente, ahí en el PAN. Pues, a mí no me gusta hablar de intimidades, mi querido Ricardo. Por eso voy a cambiar de tema. Entendió el que entendió. Oye, por cierto, me acordé de mi mamá cuando tenía años que no veía a un primo y se lo encuentra a Pansón, ¿no? Y le dice, qué bien te va, primo. Es la buena vida. Y le contesta mi mamá. Y la poca vergüenza. Así les voy a decir a estos personajes. La buena vida y la poca vergüenza. Oye, mi querido Ricardo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a exhibir a Vicente Fox como un tapete de los intereses estadounidenses, recordando aquello del come si te vas, recordando aquella conversación con el comandante Fidel Castro. En fin, un tema interesante en momentos en que los gringos no están muy contentos porque el presidente les ha puesto un alto, les ha marcado un alto, cuando estaban tan acostumbrados a hacer y deshacer en México los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Vicente, bueno, pues una vez más, en efecto, el presidente López Obrador exhibe a este personaje, a todas luces mequetrefe, forma parte justamente de estos personajes que no atinan a construir una idea coherente. Fox, usted ya lo conoce, es el personaje que un día se aprovechó del hartazgo del pueblo de México, de la sociedad mexicana, y dijo, bueno, pues yo voy a hacer el cambio. Y la gente fue muy ilusionada y le permitió gobernar a este país. O mejor dicho, porque hay que decirlo con todas sus letras, mal gobernar a este país, saquearlo, robarlo cuanto quiso. Usted ya conoce perfectamente a Vicente Fox, este señor que ocupó la presidencia desde, bueno, la ganó el 2 de julio del 2000, pero inició en diciembre de ese año, hasta 2006, donde le entrega la estafeta a este personaje, alborrachales de Felipe Calderón. Bueno, Vicente Fox, un tipo que después de haber orquestado escándalos de toda clase, como usted se acordará, lo sacaron en Milenio, el Toalla Gate, pues le gusta decir a este señor que es pobre. ¿Se acuerda que anduvo diciendo que era muy pobre, que no tenía dinero, y bueno, que el presidente López Obrador le iba a quitar la pensión? ¿Verdad que sí se acuerda? Pues este señor que ha sido tratado como un incapaz, como un tonto, como un mequetrefe, es mucho más que eso. Es mucho más que un tonto, porque este señor es peligroso. ¿Se acuerda cuando lo cuestionaban si estaba interesado en invertir en la industria de la cannabis? Él decía que iba a ser una cannabis medicinal. Ya sabemos que no. Ya sabemos perfectamente los negocios que estaba albergando. Un personaje que, la verdad, no lo necesitaba. En fin, este señor es el personaje que peor ha representado la democracia en este país. Tuvo todas las oportunidades de ser el artífice, el protagonista de un gobierno democrático, y hay que decirlo también, transformador. Dejaba atrás al PRI durante 60 años, pero decidió no hacerlo. Decidió darle la espalda al pueblo de México y se alió con las cúpulas empresariales para sacar, para saquear a este país. Vicente Fox, querido Vicente, por si fuera poco, es un peón del imperio estadounidense. Todo lo contrario a López Obrador, y lo demostró una y mil veces cuando se reunía con sus homólogos en Estados Unidos, cuando ocupó su mole serril la presidencia de la República. Es, como bien dices, un tapete. Nada que ver con el presidente López Obrador que les ha hablado fuertemente, y de ahí que el presidente, este presidente, está exhibiendo a este personaje. Pero ojo, y mucho cuidado, mucha atención, porque cuando el presidente López Obrador exhibe las corruptelas de este ladrón de cuello blanco, porque es eso, es no para exhibir a la persona. No, no hay animadversión personal en contra de este sujeto. Es para que la gente recuerde quién es este señor. Este señor que representa lo más podrido del pan. Esa fotografía que acabábamos de ver representa perfectamente los gobiernos foxistas. Usted recuerda lo que sucedió apenas ayer en Guanajuato, la tierra de Fox, la tierra que mal gobernó este personaje. Hubo un asesinato a siete personas. Y bueno, pues en un centro turístico, en un balneario, en La Palma. Veinte personas entraron a este balneario y atacaron a las personas. Les valió cacahuate. Y este señor en Foxilandia no se enteró. Los reportes apuntan que el asesinato de las personas ocurrió por ahí de las cuatro y media de la tarde. Y bueno, pues estos personajes entraron muy quitados de la pena. No hubo nadie que se los impidiera. A un lado está una universidad, la Universidad Politécnica del Estado de Guanajuato. Pero ¿sabe usted qué dijo Vicente Fox? Nada. ¿Sabe usted qué dijo el pan? Bueno, dijo poca cosa. El secretario de gobierno de ese estado le pidió a la fiscalía que aclare la masacre del balneario y exhortó, dijeron con gravedad, a la ciudadanía a que estuvieran tranquilos y a que tomaran precauciones así de burdos, así de cínicos, así de indolentes y francamente valemadristas, perdónenme el exabrupto, los gobernantes del pan. Y Vicente Fox ya dejó de ser, desde mi punto de vista, un simple incompetente. Yo me niego, querido Vicente, a que se le siga viendo como un mequetrefe, como un tarado simple. No, es un personaje peligroso, como peligroso es el pan. Peligroso es que este sujeto haya estado en un puesto de toma de decisiones en la presidencia de la república y no tomar esas decisiones para beneficio de la población. ¿Qué es Vicente Fox? Pues bueno, cualquier cantidad de gastos anómalos cuando estuvo en la presidencia, tráfico de influencias de sus familiares, oceanografía, ¿se acuerda usted? Y su peculio injustificado son varios señalamientos que pesan sobre el exmandatario panista. El financiamiento de la campaña política del pan, ¿se acuerda usted? Que implicó una triangulación de recursos nacionales y extranjeros a través de esta mentada asociación civil Amigos de Fox. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Porque ya estos personajes no tienen memoria o se hacen los que no tienen memoria. Entonces, este personaje no me parece un personaje solamente burdo. Me parece un sujeto que desmanteló a los medios de comunicación independientes, no les daba voz, se iba con sus amigos de milenio, después en milenio le dieron una puñalada trapera. Pero este señor juró, prometió desmantelar las estructuras corporativas del viejo sistema político y acabar con la corrupción. Lo dijo como un millón de veces. Pues no sucedió, no sucedió. Al contrario, quedó a deber muchísimas explicaciones a las irregularidades administrativas ligadas a lo que le digo, al peculado, al uso de recursos públicos de forma ilegal, al tráfico de influencias e incluso a la conspiración para delinquir por parte de sus familiares. ¿Se acuerda que aquí en Sin Censura dijimos que todavía la familia de Marta Sagún, sus hijos Manuel y Jorge Briviesca estarían todavía sacando beneficio acá en la Cuarta Transformación tras bambalinas en Pemex? Pues bueno, ese es Vicente Fox, ese es el PAN, esa es la familia nepotista de este sujeto. Y vale la pena, querido Vicente, seguirlos exhibiendo porque la gente tiene que recordar. De ahí que nosotros siempre estemos hablando del público memorioso. Porque un pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y nosotros vamos a seguir también exhibiendo a este personaje que digo, cuidado, no es un tontín nada más, es un personaje peligroso. Un personaje peligroso que además es defendido por comentaristas, por conductores de espacios como este Jaime Bailey, este peruano de visión fujimorista que desde Florida, creo que desde Miami, golpetea al presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora como el pobre de Vicente Fox es blanco de los ataques del autócrata, dicen, pues salió a defenderlo o algo así. Echa, David, para escuchar. Bueno, a ver qué pasa, vamos a ver si tenemos este audio de Jaime Bailey. Porque ahora resulta que todos defienden a Vicente Fox, pobrecito, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que está pasando con esto que deberíamos de tener listo para usted que nos está viendo y escuchando. Bueno, o se lo debemos al maestro Ricardo Sevilla. Bueno, mi querido Ricardo, cerremos invitando a la gente a tus trincheras. Maestro, como siempre es un placer saludarte y que compartas con la audiencia de Sin Censura tus opiniones, tus comentarios, tu análisis. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Pues nada más comentar de este personaje que escribía libros de superación personal, después se convirtió en flamante periodista. Y la verdad es que es solamente rollo. Diríamos aquí en el barrio es puro choro y de lengua se avienta varios platos. La verdad es que no hay consistencia, no hay ideas, no hay sustrato, no hay argumento. Y eso lo saben perfectamente. Los argumentos tienen que ir de fondo. Y ahí, pues bueno, ahora están trayendo a pensadores argentinos, cubanos que están ahora en el neoliberalismo, los cubanos de Miami, para poder soportar esa falta de intelectuales. Dice Roger Bartra que no hay intelectuales de este lado, que nada más no la armamos. Pues ellos tienen que importar ahí a personajes de dudosa procedencia. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla. Así, nada más. Síganme en Paralelo 24, donde estamos publicando reportajes de investigación en el diario Basta, en Tabasco y en el grupo Cantón, donde soy columnista. Síganme, por favor, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media. Y, por supuesto, aquí en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosos miembros. Mi querido Vicente, un fuerte abrazo a ti a público memorioso y que tengan un excelente arranque de semana. Claro que igualmente, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Estamos revisando más información para ustedes.